En este video tengo que traer un consejo práctico que estuve metiendo en mis entrenamientos últimamente y que la verdad que me estuvo ayudando bastante. Creo que este consejo que te voy a dar el día de hoy te puede servir también para tus entrenamientos ya que vas a poder aplicarlo y vas a poder hacer que tu proceso de ganancia de masa muscular sea mucho más efectivo. Este consejo práctico que tengo a traer es más que todo un hábito que tenés que incorporar en tus rutinas del gimnasio. Mientras estés haciendo el entrenamiento vas a tener que hacer esto que te voy a decir si querés llevar un progreso mucho más sostenido en el tiempo y sobre todo más efectivo y eficiente. Y el consejo que te vengo a traer el día de hoy es cuantificar tus entrenamientos. ¿A qué me refiero con cuantificar tus entrenamientos? Es llevar la cuenta de algunas cosas en tus entrenamientos. Específicamente que, bueno, te comento. Yo estuve entrenando powerlifting por alrededor de hace uno o dos años atrás. Estuve entrenando powerlifting por mucho tiempo. ¿Y cuál era el objetivo de nuestro entrenamiento? Básicamente, sí, ganar masa muscular, pero sobre todo el objetivo del deporte es mejorar tres números en específico. Tu récord máximo en sentadilla, récord máximo en pre de banca y récord máximo en peso muerto. Entonces nosotros todas las semanas trabajábamos obviamente con nuestro entrenador que nos hacía las planificaciones con una estrategia determinada para mejorar esos números. ¿Qué pasa? Teníamos un 100% que era nuestro récord máximo y después íbamos utilizando porcentajes e íbamos jugando con las repeticiones, con las series, etc. Para mejorar este número que era nuestro récord de estos tres ejercicios que les comenté. Hace un tiempo, como sabrán, por motivos personales decidí dejar el powerlifting, no entrenar más este deporte y meterme de lleno en el mundo de la hipertrofia, de la ganancia de masa muscular. ¿Qué pasa con esto? Que me encontré con que en el powerlifting tenía el entrenamiento sumamente cuantificado. Todos los días teníamos series específicas, con pesos específicos, con porcentajes específicos y todo el entrenamiento estaba cuantificado. ¿Y con qué me encontré? Con que en el mundo de la hipertrofia esto no pasa tan así. En el mundo de la hipertrofia lo que veo que pasa a menudo, sobre todo con el común de la gente en el gimnasio, es decir, muchos amigos que conozco, gente que conozco que va al gimnasio, es que no cuantifican para nada su entrenamiento. Literalmente van y si es que tienen una planificación, una distribución, dicen, bueno, hoy me toca pecho, hombro y tríceps. Y van y hacen lo ejercicio que quieren, se ponen en rebanca, tiran lo que pueden, después hacen algún otro de pecho, hacen algo de tríceps. Y esto no está para nada bien. Tenemos que tener primero una planificación que tenga objetivos claros en el tiempo, para así cuantificar de esa manera el entrenamiento y tener un progreso medido. Y además de eso, podemos llegar a tener una rutina bien planificada, pero lo que les recomiendo yo en hipertrofia es que agarren un ejercicio de cada músculo exclusivamente para aplicarle una sobrecarga progresiva y para ganar en fuerza en ese ejercicio. Nosotros tenemos para cada músculo distinto tipo de ejercicios. Algunos en los que vamos a buscar ganar fuerza y otros en los que vamos a buscar, por ejemplo, darle mucha intensidad, ir a quemar sin importar el peso. Lo que les recomiendo, como les digo, es que para cada músculo agarren un ejercicio en el que vayan a progresar en fuerza. En ese ejercicio lo que van a hacer es tratar de cada semana aplicarle sobrecarga progresiva. Cada semana van a tratar de ponerle más peso a la barra o más peso a la máquina. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llevar este ejercicio? Básicamente anotándolo. Van a decir, esta semana, bueno, para bíceps. Voy a poner como ejercicio de fuerza para bíceps, para aplicarle sobrecarga progresiva, el curl de bíceps con barra. Y hacen un 3x12. Perfecto, en 3x12 esta semana hice tantos kilos. Y lo anotan. Y que les quede anotado y registrado. Entonces la semana que viene agarran y dicen, perfecto, la semana pasada hice con esto. Esta semana le agrego 2,5 kilos más a la barra. Obviamente depende cómo se sientan y depende, eso van viendo ustedes, cómo llevan el entrenamiento. Entonces les digo que es muy clave para el progreso. Que anoten, por lo menos en algunos ejercicios. En lo que quieran hacer una sobrecarga progresiva. Y así llevan un progreso bien claro y medido de lo que están haciendo y lo que no. Y así su ganancia de masa muscular puede ser más efectiva. ¿Por qué? Si no anotamos nada y cada semana vamos a tirar lo que sintamos, básicamente lo que podamos. No vamos a llevar esa sobrecarga progresiva a lo largo de las semanas. Y no vamos a poder evaluar cómo estamos. Porque por ejemplo, si vos estás haciendo prebanca con 80 kilos a 6 repeticiones. Y una semana haces 6. Otra semana ves que podés hacer 5. Otra semana le podés subir un poco más, pero a la siguiente semana le tenés que bajar de nuevo. Y eso no lo anotás ni nada. No vas a ver qué tenés que cambiar en tu entrenamiento. Qué tenés que modificar. Si tenés que comer mejor, descansar mejor. Si tenés que darle más enfoque a algún ejercicio que te ayude en ese ejercicio principal. Y básicamente no vas a poder saber cómo mejorar. Te vas a estancar porque no vas a tener medido lo que estás haciendo. Hermano, acabo de salir del gimnasio. Y me estoy dando cuenta que antes literalmente no anotaba las cosas en los ejercicios básicos como les dije. Porque decía, no, hoy hago dominadas y la semana que viene me voy a acordar el peso con el que hice. Y literalmente esto es una mentira de nuestro cerebro muy grande. Porque hoy me tocaba 3x10 dominada con lastre. Y no tenía ni puta idea lo que había hecho el entrenamiento pasado. O sea, no me acordaba ni a palo con todas las cosas que tengo en la cabeza. Por suerte lo tenía anotado. Así que pude ver cuánto tenía. Y en el entrenamiento de hoy subirle 2 kilos y medio. Ahora, vos me podrás decir, bueno, para eso mido todo el entrenamiento. Yo te diría, sí, es lo ideal. Porque todo lo que está calculado, todo lo que se puede medir y se puede ver. Va a ser mucho más fácil de analizar para poder mejorar. Pero claramente esto no lo hago yo y no lo vas a hacer vos tampoco. Imagínate, o sea, estás entrenando y tenés que tener una disciplina extrema para agarrar. Y en el medio del entrenamiento, cada ejercicio que haces, cada serie que haces, anotar, anotar, anotar. Esto lo vas a hacer una semana si es que lo haces y no lo vas a hacer más. Entonces lo que te recomiendo, sí, es que en los ejercicios que querés progresar en fuerza. En los ejercicios que querés realizar esa sobrecarga progresiva a lo largo de las semanas. Que como te acabo de decir, te recomiendo que elijas por lo menos un ejercicio para cada músculo. Para explicarle esto. Y en ese ejercicio, sí, anotar todas las semanas la serie que hiciste y el peso que levantaste. Y en los ejercicios más accesorios de cada músculo. Lo que vas a buscar es tener una muy buena conexión mente-músculo para darle una muy buena intensidad. Lo que vamos a buscar en estos ejercicios del final de la rutina va a ser quemar el músculo. No va a importar tanto el peso que hacemos, sino ir a quemar. Ir al fallo o casi al fallo para romper la mayor cantidad de fibras musculares. Y para lograr una muy buena hipertrofia. Y así la rutina va a estar distribuida entre los ejercicios que tenés que anotar. En los que tenés que hacer la sobrecarga progresiva. En los que no tenés que llegar al fallo todas las semanas. Y los ejercicios más analíticos, más accesorios. En los que sí, lo que va a importar va a ser que vayas a quemar el músculo. Como te digo, si hay uno que está viendo esto puede anotar toda su rutina, perfecto. Pero lo más útil y aplicable a todas las personas, creo yo, que va a ser anotar los básicos. Los ejercicios de fuerza, los que querés progresar. Y en los de hipertrofia, sí, fijate. Si la semana pasada, o si hace dos semanas, para hacer 10 repeticiones de una camilla de cuádriceps. Llegabas jugado con tal peso. Y esta semana ya con ese peso no llegás al mismo nivel de fatiga. Sí, subirle el peso porque estás progresando. Pero la sobrecarga progresiva estricta, buscarlo en esos ejercicios específicos de fuerza. Y anotarlo. Perfecto. Ahora, esto en cuanto al entrenamiento. Es muy importante que cuantifiques tu entrenamiento por todo lo que te acabo de comentar. Y ahora, con el tema del físico, la manera de cuantificar nuestro proceso, la manera más fácil de hacerlo y para ver tu progreso, es a través de las fotos. Vos sos el último que vas a ver el progreso en tu cuerpo por una cuestión de que te ves al espejo todos los días. Todos los días te ve al espejo y para vos, literalmente, siempre estás igual. Entonces, no vas a ver el progreso que estás teniendo. Sí, otras personas, las personas de afuera, sobre todo las personas que no te ven hace mucho tiempo. Viste cuando te cruzas a ese amigo, a ese tío que no te ve hace un montón y te dice, yo de qué grande que estás. Y vos decís, para mí estoy siempre igual. Eso es porque vos te ves todos los días y esa persona no te ve hace mucho tiempo. Entonces, ve ese cambio en vos. La mejor forma de cuantificar esto y de ver ese cambio, para ver cómo estás progresando, es a través de las fotos. Te puedes hacer fotos, yo creo que una foto por mes, al inicio del mes o al final del mes, está perfecto para ver cómo progresaste ese mes. Y si estás acercándote a tu objetivo, si estás progresando o si no. Entonces, lo que quiero que les quede claro de este video, tanto para el entrenamiento como para cómo se ven, es cuantificar las cosas. Tener un parámetro de las cosas en que digas, mirá, pasó esto. La semana pasada levanté esto, lo anoto, está anotado, está registrado. Y esta semana puedo verlo para decir, le puedo subir, no le subo, hago más repeticiones, hago más series, le subo en peso. O para ver a través de las fotos. Ah, y me olvidaba también del peso. También es un factor a tener en cuenta, pesándose una vez por semana, por ejemplo, para ver cómo van. Y de este modo, tener una base de datos de lo que están haciendo, de lo que hacen en el gimnasio, de una foto por mes, de pesarse una vez por semana. Y así, con esa base de datos, pueden agarrar y hacer un análisis objetivo. Y ver qué tienen que hacer, si tienen que comer más, si tienen que enfocar el entrenamiento de otra forma, si tienen que darle prioridad a otro músculo. Y así, básicamente, su progreso va a ser mucho más efectivo. Y no van a estar yendo al gimnasio por ir y para pasar el tiempo. Y así se van planteando objetivos y los van cumpliendo. Y como les digo, su proceso va a ser muchísimo más efectivo. Así que, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este consejo y, sobre todo, que lo apliquen en sus entrenamientos si no lo estaban haciendo. Me ayudan mucho con un like, una suscripción, activar la campanita, comentar el video, qué les pareció este consejo, qué otros videos quieren ver en mi canal, qué tipo de video, lo que sea. Acuérdense que leo todos los comentarios y los contesto. Compartir este video y también seguirme en mis redes sociales, que están abajo en la descripción. Una sea el grupo de Telegram, que también está en la descripción. Que ahí hablamos en profundidad sobre estos temas y sobre otros temas también que son de nuestro interés. Sobre todo de fitness y desarrollo personal. Así que, bueno, muchas gracias por ver este... Así que, bueno, muchas gracias por ver hasta acá. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.